Tengo la sensación de deber estar con ella, pero mi interior ya no quiere ni verla Las mariposas ahora son hambre, seré el de antes y desaparecerá la comida basura de la mesa No me gustaría llegar a hacerle daño, es extraño que todo cambie tras un año Al final quien sufre soy yo, como no haga algo, ha llegado el lunes y he vivido un fin de en vano Echo de menos a mis colegas, ahora vivo por un beso, quiero ser quien era y así poder vivir siendo preso Esto no es cosa de corazón, es cosa de cerebro, esto es cosa de razón, no es cosa de sentimiento Claro que te quiero mi niña, pero ya no me gusta, si por mucho que admiro tus ojos hasta el sexo me disgusta Sé que estamos hechos el uno para el otro, pero eres inaguantable y no aguanto volverme más loco Sé que hay motivos para enamorarme de ti, pero no eres capaz de dármelo Si cada viernes mi mirada se encalla en un punto finito sin fin Y das por hecho que todo va perfecto y ni me entiendes Ya me conoces o eso te he hecho creer, ni en un buen momento te he confiado en nada Confundiste ser pareja con amor al cien por cien Y ahora me clavas una estaca si leo amor en tus palabras Voy a seguir con esta relación que sea parásito No ha cambiado nada, solo estoy bajo de ánimo Juro repararlo todo como que soy más frío que el ártico Voy a cogerte la mano a pesar de que sea un látigo Hemos tenido sexo lo menos 50 veces Desde que dejé de hacerte el amor mereces Alguien que te quiera, alguien que te quiera mejor Pero escuchando este tema, ¿quién te querrá mejor que yo? Hago todo lo que está en mi mano por no dañarte Así que deja de presionar y luego quedas cada tarde Necesitábamos espacio menos de si voy a amarte, amarte Ahora todo va despacio, más no evitaré olvidarte Dime que me quieres, pero no que me necesitas Y no me ofrezcas aceite si me regalas dinamita Bebí del hazer, pero la sed ya se debilita Lo malo es que me aferré a mis salvavidas Tú más, tú más, tú más ganaste el juego Pero será que seré demasiado bueno Tráeme de nuevo la morfina y olvida el suero Sé mi criptonita y deja la medicina pa' luego Me siento un fumador que oye chapotear petróleo Dentro de sus pulmones ya no me queda óleo Pa' poder pintarte todas las constelaciones Y como no quiero pintar un corazón roto me pinto en un folio Amo a dos mujeres Y las dos me han dado hijos ¿Y quieres escoger entre ellas? No No quiero elegir Quería tenerlas a las dos Entiendo 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 Gracias.